hola bienvenidos a este canal de manos bordando ahora les voy a enseñar una puntada para realizar este durazno está trabajada en la base en una red o panal con hebra sencilla primero realicen líneas verticales y después horizontales y la diagonal va de este lado con el segundo tono con hebra doble voy a comenzar a la mitad del diseño de la parte de arriba y voy a comenzar contando lo que son una dos tres líneas de manera vertical que corresponden a dos cuadros uno dos y voy a alzar dos dos líneas o dos hilos piso tres hilos alto dos así pisar tres alzar dos otra vez piso tres hilos alto dos vuelvo a pisar tres hilos uno dos tres y alto dos piso nuevamente tres hilos alto dos piso uno dos tres hilos alto dos piso tres hilos alto dos piso tres alto dos piso tres alto dos así así hasta llegar al contorno ya que llegué al contorno paso a un lado en mis líneas de esta manera paso a un lado a la siguiente hilera voy a realizar la mitad voy a realizar lo mismo pasando por el mismo lado alzando dos hilos pisando tres alzando dos pisando tres alto dos piso tres alto dos así como realicé esta ahora una aquí luego estaré realizando igual llego hasta el contorno contando dos pisando tres alzando dos hilos ahora ahora dejo esta hilera sin trabajar aquí si voy a saltar una hilera trabajaré la siguiente y voy a realizar nuevamente dos dos líneas iguales a las anteriores y por la misma hilera pesando tres alzando dos pesando tres hilos alzando dos piso tres aquí solamente me estoy guiando por las líneas anteriores para que se haga más fácil ya realizando las dos líneas ya lo demás es más fácil así así realizando dos líneas en todo el diseño dejando una hilera sin trabajar lo voy a llenar siempre recuerden dejo mi hilera hago dos juntas dejo la hilera y hacer dos juntas ya realizadas las líneas o dos líneas en toda la hilera dejando nuestra hilera despacio ahora con el mismo tono con hebra doble voy a sacar aquí y voy a pasar por abajo de los alzando los hilos aquí como no tengo dos voy a alzar uno va a hacer uno arriba dos abajo van a hacer arriba y abajo ya que pasé dos abajo ahora me toca alzar los de arriba los de abajo alzando los de arriba alzando los de abajo arriba arriba abajo arriba y abajo hasta llegar al contorno a 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 y los de arriba, 2 de abajo, 2 de arriba, 2 de abajo, 2 de arriba, los 2 de abajo, 2 y los de arriba, los voy alzando, y alzando los hilos de abajo, paso a la siguiente hilera se alzan 2, en la siguiente hilera se alzan 2 de abajo, siguiente hilera 2 de arriba, en la otra hilera, 2 de abajo, y así voy a trabajar, hasta terminar el diseño, ya ha terminado con su contorno, se las voy a mostrar, y así como queda ya terminada esta bonita puntada, espero que les guste, la realizan, la comparten, suscríbete, suscríbete a mi canal, para seguir recibiendo más puntadas como esta, y muchas gracias a todas por visitarme.